Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor Andrés, guitarrista de Mago de Oz, artista Blackstar y hoy estoy súper contento porque voy a presentaros el ID Core V4 de Blackstar. Estoy súper súper emocionado porque es básicamente el amplificador que yo tengo en mi casa y que utilizo, que es el V3, pero con un montón de mejoras. Ahora lo que quiero hacer es probaros las seis voces que tiene. Las voy a hacer de menos a más para que veáis qué interesante se vuelve todo esto. Fijaos, vamos a empezar por la primera que sería un Clean Worm, como dice Blackstar y sonaría de la siguiente forma. Pasaríamos a la siguiente voz que sería un Clean Right o un Clean más brillante que sonaría de la siguiente forma. Nos vamos a ir ahora a la parte de los crujientes, una parte que a mí me gusta mucho y que suena muy bluesy. Luego nos pasaríamos al Super Crunch, que es algo especial de Blackstar, que tiene un sonido único, peculiar y característico. Aquí en esta voz tenemos puestos algunos efectos que vienen que luego os comentaré porque vienen predeterminados y pregrabados ya en nuestro ampli y después tendríamos la parte del Overdrive. El primero sería el Overdrive One. Vamos a quitarle los efectos porque quiero que lo escuchéis sin ningún tipo de efecto. Eso lo haría de la siguiente manera nuestro Overdrive. Luego nos pasaríamos al siguiente voz, que sería la del Overdrive 2, que sería la más cañera y sería la última de las seis voces. Si nos vamos a la parte del ecualizador, lo que tenemos efectivamente son tres botones, uno que sería el de ganancia para darle más o menos gain a cualquiera de nuestras voces. Vamos a poner, por ejemplo, la segunda que sería la brillante y lo que tendríamos sería el botón de la ganancia para darle más o menos presencia a la ganancia. Serían compartidos para todas las voces y tendríamos un volumen y el ecualizador, en este caso, puesto en forma ISF. La forma ISF está patentada por Blackstar y lo que sería simplemente sería una especie de frecuenciador que lo que nos haría sería enviar hacia un lado el sonido inglés, que sonaría de la siguiente forma, o británico. Y si lo giramos completamente hacia el otro lado tendríamos un sonido de lo que sería americano. Como os digo, esto sería una cuestión de ir probando a nuestro gusto y poniéndolo de menos a más. Esto nos serviría para todas las voces que hemos probado con anterioridad. Lo que nos encontramos ahora es una parte muy interesante que son las de los efectos. Los efectos tenemos aquí tres botones que sería primero el efecto de modulación con cuatro diferentes modulaciones que vamos a probar. Aquí tenemos la primera. Como veis, esta ruleta lo que nos indicaría sería que viene de menos presencia del efecto a más. Y sería de la siguiente forma. Aquí tendríamos un nivel que lo que nos llevaría sería ponerlo más o menos alto, el efecto que queramos seleccionar y vamos a ver cómo suena. Dentro de nuestro efecto de modulación, como el de reverb o el delay, tendríamos el apartado de tap tempo, que lo que nos haría sería, según lo pulsemos, ponerlo al tempo de la canción que nos guste. Nos iríamos después al efecto de delay pudiendo tener activado o desactivado el efecto de modulación. Yo en este caso, para que lo entendáis bien, lo voy a tener desactivado y tendríamos cuatro delays diferentes con su volumen, como dije antes, de efecto aquí manejable. Vamos a probar. Tap tempo para poner más o menos repetición. Y como veis, el super wide estéreo lo que nos hace es precisamente tener ese efecto de estar envueltos dentro de una sala, un estadio, etc. El efecto que os guste. Cambiaríamos de efecto de delay, como veis tenemos cuatro, otro completamente diferente. Lo apago para que no nos confundamos y pondríamos los cuatro efectos de reverberación que tenemos. El primer efecto de reverberación sería este. Segundo efecto. Tercer efecto. Cuarto efecto. Una de las cosas que me gustan mucho de los ID Core es su conectividad, su conectividad es brutal. Tenemos una conectividad que sería USB-C, que lo que haríamos sería colocarlo hacia nuestro software Architect o un ordenador o lo que nosotros queramos. Y lo podríamos utilizar también incluso como para grabar, para utilizar como tarjeta de sonido. Luego tenemos una conectividad de auriculares que además incluye la novedosa sistema CapRig de simulación. O sea que por ahí podríamos escuchar perfectamente las posiciones dentro del software Architect que cambiemos de CapRig. Y después lo que tendríamos sería una línea de streaming o una línea para guitarristas o músicos que quieren, por ejemplo, hacer como yo grabaciones en internet, en las redes sociales. Entonces directamente desde nuestro propio teléfono móvil, celular o cámara de vídeo con un cable TRRS tendríamos un envío y una salida y una entrada de audio para poder directamente, por ejemplo, agarrar nuestro dispositivo móvil, ponerlo, conectarlo y que ya automáticamente se grave un gran sonido de línea de Blackstar. Otra cosita que tiene Blackstar es lo fácil y lo manejable que es. Aquí tiene un asa súper bolona que te lo puedes llevar a cualquier lugar. Y en esta versión que tenemos aquí del ID.Core V440 tenemos una reducción de potencia que también es súper interesante, sobre todo si eres un guitarrista más de habitación. Que podrías poner tus 40 vatios con una reducción de potencia a un solo vatio y así no molestar a nadie. Otra de las cosas que no quiero dejar pasar por alto y mencionar es la capacidad del afinador que tiene nuestro V4. Que dejando pulsado el interruptor de la reverberación se convierte en un afinador para guitarristas. Luego además tenemos la conectividad del foot switch que se vendería aparte en la versión de 40 vatios y la versión de 20 vatios. Para poder nosotros cambiar en el pie nuestros canales y poder además tener todos nuestros bancos guardados ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!